No me importa a dónde vaya Mis canciones van conmigo Ellas siempre me acompañan Voy camino a la montaña Con el corazón vacío Y un latido en la mirada En la mirada Todavía tengo un sueño Todavía me enamoro Todavía soy pequeño Guardo todo lo que aprendo Por si me sirve mañana En este camino viejo Que no sabe a dónde va Todavía tengo un sueño Todavía me enamoro Todavía soy pequeño Guardo todo lo que aprendo Por si me sirve mañana En este camino viejo Que no sabe a dónde va Pero comprendo ¿Qué te está haciendo? No lo hay 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 Luego de decirla, dándome la vuelta, fingí no escucharla, intentar callarla, sería capricho, pa' que si total, ya me la había dicho. Si ella confesase, yo habría de negarlo, falso testimonio, tamaña palabra, un abracadabra, todo un acertijo, hasta el sol de hoy, no sé lo que dijo. Me procuran con la diana, un efiquie y un centauro, trinan con picos de hierro, civilino, cuestionario, palabra bien escondida dentro del número aureo. Bien te conocen las cuentas, oscuras de este rosario, que rezó noche por noche, encima del campanario. Caña de tormento, fusta, escuela y rienda, pura reprimenda a esa malcriada, que no es pronunciada, porque un penitente la lleva enjaulada. Detrás de los dientes, si ella confesase, yo habría de negarlo, falso testimonio, tamaña palabra, un abracadabra, todo un acertijo. Yo hasta el sol de hoy, ni sé lo que dijo. Me procuran con la diana, un efiquie y un centauro, trinan con picos de hierro, civilino, cuestionarios, palabra bien escondida dentro del número aureo. Bien te conocen las cuentas, oscuras de este rosario, que rezo noche por noche, encima del campanario. Que rezo noche por noche por noche, encima del campanario. Petrificado. 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 Que se alcanza razón ni sentimiento Si todo muere justo en el momento Que una palabra oscura evoca otro lamento Quien se sepa hombre de verdad Respetará la libertad en nombre de la entrega Pero aquel que ponga su collar en el cuello de un amor Hará tensar la cuerda y sentirá la asfixia De su propia inconsciencia Hermano mío No confundas el macho con el hombre El macho siempre muere sumergido Ahogado bajo un río De lágrimas de hombre De lágrimas de hombre De lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Son lágrimas de hombre Por ti voy a cambiarme el mismísimo nombre Son lágrimas de hombre Es que hay palito, hay palo, hay hombre Son lágrimas de hombre Como llora Ay, son lágrimas de hombre Ay, ay, son lágrimas de hombre ¿Quién se murió para mi vida? Que sofocado grito alienta Sale del aire de la isla Y aquí me llega para alzarme Sobre mi ausencia entristecida No sé quién fue La mutilada Lengua voraz Que así crecía Ni el ojo ciego por la punta Cuando el metal se lo comía Ni el brazo roto Ni la espalda Llena de sangre amortecida No sé quién fue No sé quién era Ni quién murió Para mi vida Ni quién murió Pero aquí lejos De aquella hoguera De la ira Con la tristeza De lo poco Que me sirvió Mi sangre huida Quiero dejar de testimonio Esta angustiada Fe de vida Darle a los vientos Que me cubren La voz que sueña Con su isla Y bendecir Con fuerte lágrima Al que murió Porque yo Viva Sobre qué muerto Estoy yo Vivo Sobre qué muerto Estoy yo Sobre qué muerto Estoy yo Vivo Sobre qué muerto Estoy yo Sobre qué muerto Hay quien jode Por necesidad Hay quien jode Por el gustazo Que se da Pero hay quien Sencillamente jode Para molestar A su mamá O a su papá Al presidente O a la infausta sociedad Delincuente 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 Porque lo tuyo Es joder Constantemente Delincuente Delincuente Y andar violando La constitución vigente A caballo Y en camión Vi pasear Por malecón Lo nunca visto Ay, compañero Y con la curiosidad Y me dio por preguntar Al poquito Era Calixto ¿A dónde va? Me pregunté Yo no sé Pa' dónde voy Una estatua Es lo que soy Vengo de qué ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Diga por qué Diga por qué No me parece prudente Hablar con un delincuente Como usted Delincuente Delincuente Porque lo tuyo Es joder Constantemente Delincuente Delincuente Y andar violando La constitución vigente Ay, compadre Entre alemán Me sentí Tan defraudado Que aunque usted No me lo crea Me fui al principio Del prado Y le pregunté Y le pregunté A Senea ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Y me respondió Un silencio De pared ¿A dónde va? ¿A dónde va? Reformule Reformule Porque lo tuyo Sencillamente Dejó de paramos Estar a su mamá O a su papá Al presidente O a la infausta sociedad Como el humo soy Flotando en libertad Levedad De un gesto de la luz Viento soy Rozando el pedregal Mineral Hervido en soledad Pero si falta el mar O si apareces tú Rodando en mi cabeza De nuevo Siento el peso Inevitable De existir El peso De vivir Regresa La ansiedad Y vuelvo a ser La presa Herido En el intento Ahogado En el sentir Queriendo dar De mí Donde tan solo Hay tristeza Y pesar Me escondí Queriendo me escapar Me perdí Y me vuelvo A encontrar Pero si falta el mar O si apareces tú Rodando en mi cabeza Rodando en mi cabeza De nuevo Siento el peso Inevitable De existir El peso De vivir Regresa La ansiedad La ansiedad Y vuelvo A ser La presa Herido En el intento Ahogado En el sentir Queriendo dar De mí Donde tan solo Hay tristeza Y pesar Y pesar Y pesar Queriendo dar De mí Tenerife De mí De mí En el sentir Tenerife Tenerife Gracias por ver el video.